¡Gracias a este malo niño! ¡Loco, si decís que vas, voy! ¡Suscríbete de mi casa! ¿Qué tal uno de jamón? Bueno, Tito, ponlo en el lado. Ah, no, si empezamos con las agresiones, así no. Tito, pagá con Visa Banco Provincia y ganate viajes gratis a todo el mundo. Visa Banco Provincia. Úsela y váyase. ¿En inglés?